De vuelta con más información, este domingo 18 de enero será la entrega oficial del Templo de Guadalupe. Contará con la visita del gobernador del Departamento del Valle del Cauca, las principales autoridades de policía, eclesiásticas y administrativas de nuestra región. Este domingo 18 de enero a partir de las 10 de la mañana con una santa misa se dará apertura nuevamente al Santuario de Guadalupe. De esta forma se inaugurarán las obras que hacían parte de la tercera fase de restauración dentro de un proyecto que contó con la veeduría y control de la comunidad y de entidades como la Secretaría Departamental de Vivienda y Hábitat, la Universidad del Valle como interventor externo y la Alcaldía de Cartago por medio de la Secretaría de Infraestructura. En este acto de apertura estarán presentes, entre otras personalidades, el Obispo de Cartago, Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, el Gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado, y la Secretaria de Cultura Departamental, Ana María Jaramillo Torres. El Santuario Nuestra Señora de Guadalupe es considerado patrimonio arquitectónico del Valle del Cauca y un bien de interés cultural nacional, pues constituye un referente para los católicos y seguidores marianos, además de representar valores como la autenticidad, originalidad, la estética y el arte, constituyéndose en testimonio vivo de la historia y la cultura de nuestra nación. Pues a propósito de esta importante entrega del templo que fue restaurado en la ciudad de Cartago, el representante de la Cámara, el cartagüeño Álvaro López Gil, se refirió a la importancia que reviste la entrega de este templo para los cartagüeños. Aquí, en la ciudad de Cartago, nos comprometimos en una campaña con el doctor Bueno Delgado, que si él llegaba, los recursos que llegaran a faltar para terminar esta obra del IVA, de la telefonía celular, serían precisamente invertidos en el Santuario Guadalupe. Son aproximadamente 2 mil millones de pesos que durante varias fases se han invertido desde la preinversión. Pero nada podíamos hacer si nosotros no sacábamos una resolución que infamemente se demoró 5 años en el Ministerio de Minas, en el Ministerio de Cultura, para poder entregarnos y darnos ese título de Monumento Nacional al Santuario. Una vez ya tuvimos el título de Monumento Nacional, que fuimos una lucha hace muchos años, con una arquitecta que maneja el patrimonio de la ciudad del departamento del Valle del Cauca, con la arquitecta María Isabel González, fue también uno de los autores, para que lucháramos precisamente porque en esa preinversión íbamos a Bogotá y volvíamos sustentando el proyecto con académicos de la Universidad del Valle y que en su ejecución, muy rápidamente, en dos años, lo que faltaba, el gobernador del Valle con su secretaria de Cultura, hoy estamos diciéndole a la ciudad de Cartago, tenemos un monumento nacional, como es el Santuario de Nuestra Señora Guadalupe. Y esta es una noticia curiosa. CNC Noticias tuvo la oportunidad de conocer de qué manera efectúan los velorios la comunidad afrocolombiana. Los familiares de la difunta nos dejaron ver cómo las cantoras, con sus voces llenas de música, le daban el último adiós en el levantamiento de su tumba. La señora Eleodora Pino Conrado, a sus 90 años, se despidió de sus familiares para siempre. Ella, afrodescendiente y quien desde hacía 40 años vivía en Cartago, barrio La Floresta, murió el pasado 4 de enero. CNC Noticias, en busca de compartir con nuestros televidentes la cultura de esta población, cuando fallece un ser querido, quiso conocer más de cerca esta historia. Arnulfo Mosquera, afrodescendiente, nos dio esta entrevista. Es una gran matrona de la comunidad afro, la que falleció, que nos dejó mucha enseñanza y sobre todo la unión entre la comunidad y entre la familia. Bueno, en el novenario hoy pues es el último día y precisamente trajimos unas cantadoras del municipio de Tadó, más concretamente de Carmelo, para que canten las canciones, los alabados, los arrullos y todas las cosas que son propias de nuestra comunidad. Es una noche donde es prácticamente otro velorio más y a las 5 de la mañana ya se alza la tumba de la difunta, pero en el transcurso de la noche se va a estar cantando y compartiendo con todas las personas que lleguen. Se hace comida para recibir a nuestros hermanos, después de etnias que lleguen a esta última novena y de verdad que es una cosa muy tradicional y es una parte muy arraigada dentro de la comunidad afrocolombiana. Seguramente el alma de la señora Eliodora se fue feliz porque las cantoras provenientes del Carmelo Chocó viajaron desde muy lejos para cantarle y hacer su partida más alegre. Muy bien, ahí hacemos una breve pausa de comerciales, no se muevan televidentes, en minutos estamos con ustedes. Gracias.